Música Señores artesanos y seguidos invitados, señoras y señores A continuación, se va a lectura del decreto de alcaldía número 003-2008-MM en el cual se declara el día del atrasado Milaflorito Con su permiso, señora regidora, para dar lectura del acuerdo al decreto de alcaldía El alcalde de Pina Flores considera que los gobiernos locales causan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia y que dicha autonomía consagrada en la constitución política de Perú realiza la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico Que la ley del artesano y el desarrollo de la actividad artesanal ley 29.073 establece el régimen jurídico que reconoce al artesano como constructor de identidad y tradiciones culturales que regulen el desarrollo sostenible, la protección y la promoción de la actividad artesanal en todas sus modalidades preservando para ello la tradición artesanal en todas sus expresiones propias de cada lugar difundiendo y promoviendo sus técnicas y procedimientos de elaboración teniendo en cuenta la calidad, representatividad, tradición, valor cultural y utilidad y creando conciencia en la población sobre su importancia económica, social y cultural Hoy, Miraflores está de fiesta porque celebra el Día del Artesano Miraflores Este distrito alberga a más de 1500 artesanos en todos sus centros comerciales, talleres y a la vez que estos convergen todos los artesanos de todo el Perú en sus diversas especialidades Hoy, me embarga una emoción inexplicable porque nací de padres artesanos y Dios en esta oportunidad me ha premiado para poder saludar y esperar y expresar mis sentimientos a todos mis hermanos artesanos Ser artesano es una producción Ser artesano es orgullo peruano Ser artesano es sinónimo de cultura tradición arte y grandeza Se va a proceder a continuación a la entrega de reconocimientos diplomas y medallas a artesanos de esta capa a cargo de la señora Franca Rey Camino prestidora y presidenta de la Comisión de Regidores de Educación, Cultura y Deporte de la Municipalidad de Miraflores Besos de Neire que no solamente para los que vivimos acá sino también para los que nos visitan ir a cualquiera de los bulevares a cualquiera de las tiendas y poder percibir que dentro de cada una de las piezas que ustedes fabrican con tanto cariño y creatividad está en la mano del Perú es el cariño de Perú es el corazón de los peruanos Tenemos toda esta semana dedicada al turismo hoy día tenemos el Día del Artesano y tenemos una serie de actividades preparadas por la creencia de cultura seguimos en contacto con ustedes sé que la creencia de cultura se reúne y conversa vamos en esa misma línea y quiero saludarlos por eso y por este día tan especial de parte de nuestro alcalde felicitar a los 11 destacados del día de hoy y traerles un saludo cariñoso de él de parte del doctor Jorge Muñoz Buenos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!